Yo soy mi boca, boca de mi vida, con sola de mi vida, en mi corazón. Sabes todo lo que sé, que se va a caer, en mi corazón. Yo soy mi boca, boca de mi vida, con sola de mi vida, en mi corazón. ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! ¡Sale campeón! Gracias por ver el video.